Suscríbete y dale a la campanita. No importa, yo soy muy buena y yo no decidí hacer esto cuando lo tenía que hacer, pues ahora lo hago más duro para que te jodas, porque total, yo voy a cobrar lo mismo, haga lo que haga, pues me da igual, encima incluso hasta cobro algo más porque como tengo cierta información privilegiada, por detrás estoy haciendo lo que estoy haciendo, como hacen todos estos sinvergüenzas que nos gobiernan y que dirigen nuestras vidas, bueno, ¿Cómo lo hacen? Bueno, ya sabéis, yo creo que toda la gente que sigue el canal sabe de lo que estoy hablando. Han decidido hoy subir 0,75, 75 puntos básicos en los tipos de interés, eso a las familias les va a venir de maravilla, estoy seguro que lo hacen por su bien, como siempre. Y además nos dice la lagarta que prevé una recesión en el 23 si se produce un corte total del gas ruso. O sea, otra gran mentira. La recesión, primero que ya la tenemos encima, y segundo, si se produce un corte total del gas ruso, se produzca o no se produzca, la recesión va a estar igual. O sea, son unos sinvergüenzas y siguen tomándole el pelo a la gente. Pero claro, ¿qué pasa? Que la gran mayoría de la gente, para bien o para mal, no son como vosotros. Vosotros sois gente preocupada por la economía, al menos por su propio bolsillo, y que, bueno, pues se informa para saber de qué va esto. Básicamente, como mínimo eso. Luego, pues bueno, unos sois haters, otros sois un poquito de todo, ¿no? Tiene que haber de toda la viña del señor, pero bueno. Y bueno, pues estos señores deciden que vamos a pagar más si pedimos prestado. Pero, ojo, hasta hace poco, si tú eras un ahorrador, eras un apestado. ¿Y qué están empezando a hacer ya los bancos? Ya están empezando a decir, tráeme tu dinero, dámelo, dame tu dinero, tráelo aquí que te voy a dar un dineral. Si tú dejas el dinero en mi banco durante un año y haces esto y esto y esto y esto, no te voy a cobrar comisiones. Y encima te voy a dar un 1% de interés anual. Me cago en ese 1% de interés anual. Prefiero perder dinero en Bitcoin, al menos de momento. A ver, no os penséis que yo gano todo. Esto por un lado. Por otro lado, bueno, el tema de la Pijijoli, la Super Joli, que dice que es que hay que topar el precio de los productos básicos. Topar el precio de los productos básicos significa que si yo resulta, va a resultar que quiero topar la leche y ya mi leche me la pagan una puta mierda, ¿cómo cojones voy a topar más ese precio? ¿Vale? ¿Cómo vas a poner límite a los huevos si ya mis gallinas no pueden más, que se ponen vizcas cada vez que tienen que echar un huevo, las pobres? ¿Eh? ¿Y aquí quién lo va a pagar eso? Claro, es que con el dinero del más se juega muy bien. Cuando tú no eres quien lo tiene que pagar, ¿vale? Porque si es sobre deuda lo vamos a pagar todos. Si es sobre que esta gente no gane lo que tiene que ganar, ¿vale? Dile al panadero que no, al que tiene su vaquería que tampoco. La que tiene sus huevecitos con sus gallinas que los cuidan con mucho cariño, bueno, unos más y otros menos, ¿vale? Que tampoco, que ellos no ganen dinero. ¿Por qué? Claro. A ver, digo yo, pienso. O sea, si resulta que yo mi leche, si te la vendo a ti, la vendo a menor precio, pues la tendré que vender fuera, que es donde me la van a comprar. Bien, mis huevos tres, cuatro de lo mismo y así con todos los productos. ¿Qué va a pasar? Que escasean los productos. Una vez que empiecen a escasear los productos ya estamos jodidos. ¿Por qué? Porque los vas a poder comprar, pero con un precio mucho más caro, bajo mano. Y esto es así, siempre ha sido así y siempre será así. Se pongan como se pongan. Esta panda de inútiles que nos llevan gobernando tantos años, ¿vale? No lo digo por los que estaban ahora, los que estaban antes también, ¿eh? Cuidado, no nos vayamos a confundir. No nos confundamos, pero ni un poquitito. Y con los que vienen ni os cuento. Entonces, bueno, nos será más lógico, digo, ¿eh? Esas familias que tienen esos pequeños problemitas, pues bueno, les das tus tiques para que puedan, esos vales, para con los que puedan canjearlos, pues por ese diferencial o por esos huevos o por esa leche. Y ayudas de verdad a los que lo necesitan. Pero topar el precio, escasez para todos, ¿eso es lo que queréis? Menuda panda de hijos de su puta madre. En fin, esto es lo que tenemos y eso es lo que hay. Ahora, contra todo esto, pues nosotros peleamos, luchamos a nuestra manera. Mira, cada uno poniendo su granito de arena y Bitcoin, bueno, pues hoy intenta de alguna forma echarnos un cable. En el gráfico diario, vamos a verlo en el gráfico que estábamos viendo. Ya vimos ayer que nos topamos con el TP1, con el borde, y a partir de ahí empezamos a rebotar. Hoy estamos haciendo de momento, ¿vale? De momento porque hasta que no cierre el día no podemos verlo. Una vela doji, que es una vela bastante positiva. Pero como dijimos, o como yo creo, ¿vale? De momento, lo que tenemos que hacer es venir otra vez a la zona de resistencia. Lo que antes era un soporte. Ha sido un soporte, uno, dos, tres, cuatro toques hasta que lo hemos roto. Aquí nos hemos acercado, pero yo creo que tenemos que venir a tocarlo. Y desde aquí, o bien caer o bien consolidar por encima de él para intentar hacer un rebote. Puede pasar cualquiera de las dos cosas en estos días que hay tanta inestabilidad. No sé, yo de momento, ¿vale? De momento el juego está aquí. ¿Vale? 19.550 aproximadamente. Después, bueno, pues vamos a ver primero cuándo llegamos. ¿En qué momento llegamos? Hoy es jueves. Mañana es viernes. Bueno, posiblemente siendo viernes tengamos un pequeño impulso. Pero luego llega el fin de semana. Nos volvemos a quedar un poquito huérfanos. Y esto, claro, tened en cuenta que es fin de semana del 10-11. Luego tenemos el 12-13 que habla Powell. Bueno, no, no, perdón. El 13 viene la inflación en Estados Unidos. Y lo que necesitamos de esa inflación es que sea un poquitito más baja. Algunos puntitos más bajas que la anterior. Por lo menos nos daría un poquito de mano ancha hasta que hable Powell. Ahora sí, posteriormente. ¿Vale? Entonces, bueno, creo que si me equivoco, es el día 21. Si nos diera un poquito de gas, sí podríamos ver ese pequeño rebote que es el que buscamos. Personalmente, estoy comprando cortos. Llevo haciendo cortos un tiempecito también. Y tengo largos, tengo largos en pérdidas. Por supuesto que sí. Tengo acumulado en Hall, bueno, en Spot, con alguna pérdida en largos. Esto es algo que es totalmente normal. Y, evidentemente, pues tengo compras de más largo plazo. Unas en pérdidas y otras que vienen de años atrás, pues bueno, pues con sus beneficios. ¿Vale? Pero lo que es, lo que es trading, lo que yo voy a hacer, ¿vale? Yo os lo digo claramente. Esas posiciones que tengo, pues un poquito enrevesadillas, a medida que suben, me voy quitando trocitos. ¿Vale? Prefiero hacer eso porque cuando venga el gran cataplón, si nos pilla a pie cambiado, pues bueno, todos nos equivocamos. Yo también, ¿eh? O sea, todos nos equivocamos. Unas posiciones serán más grandes y otras serán más chicas. Y yo creo que cualquier rebote debe de servir para deshacer posiciones. Y esa es mi, mi... Bueno, mi estrategia de momento, ¿vale? Vienen tiempos oscuros. Y yo vuelvo a decir, no es que vengan tiempos oscuros, es que no hemos salido todavía de los tiempos oscuros. Que ya, ya avisé en diciembre de lo que venía. ¿Vale? Lo que tenía que hacer. Tenéis por ahí el vídeo del 9 de diciembre, nuevamente lo vuelvo a repetir. Pero, dicho esto, ¿cuánto va a durar la mierda esta? Que es la gran pregunta, ¿vale? Y si nos ponemos el logarítmico, por cierto, si quitamos el logarítmico y tiramos una línea de tendencia, que lo veréis en mucha gente, ¿vale? Tiene el toque y toque y el siguiente toque, pues lo tiene bastante de cerca. Hay gente que lo ha pintado de una forma un poco extraña para que le coincida de aquí a aquí, atravesando por aquí de una forma extraña. Pues no, ¿vale? No es así. No es así como están ahí, que si el borde, que si... Ahora me pongo en este exchange, que es un poquito más... La figura es diferente. Yo me pongo en Binance, que creo que es el que más volumen tiene, es el que lleva... El más grande del mundo, y creo que es donde hay que fijarse, porque es el que muchas veces puede llevar la voz cantante. Otras veces lo llevan los futuros. No hay que olvidarse de eso, el apalancamiento. Hay poca vez menos apalancamiento, eso es bastante bueno. Pero todavía queda. ¿Y cuánto puede durar? Pues yo sigo pensando exactamente lo mismo. Es decir, hasta la primavera no veo nada. No veo nada. Y es posible que tengamos septiembre-octubre bastante malo, un noviembre un poquito mejor, con el tema de las elecciones impulse algo, o incluso la mitad de octubre ya empiece a ser un poquito mejor. Pero diciembre y enero los veo fatales. Los veo fatales. Entonces, creo que hasta eso, hasta marzo, por ahí, no vamos a ver nada que sea de verdad interesante. Eso no quiere decir que no puede haber rebotes por el camino, ¿vale? Y yo, en base a esas estrategias en las que trabajo. Ya está. O sea, no hay más. Ahora, ¿que podemos hacer futuros en el corto plazo y hacer alguna cosa guay? Pues claro, sí, sí. Puedes hacerlo, evidentemente. Y, hombre, pues son oportunidades que hay que tener y es una forma de exprimir el mercado. Ahora, ¿que en cualquier momento te pueden fulminar? También. Bien, entonces, si entras en una operación y vas a aguantar una operación bastante tiempo, ten en cuenta, por un lado, primero que los intereses te pueden ser favorables si vas a encontrar el mercado durante algún tiempo. Pero, pero, si hay ciertos niveles en los que empiezan, como por ejemplo puede ser este, de 19.500, a no pasarse, hay que deshacer esas posiciones, ¿vale? No por ser más cabezota o por no perder un dinero importante. Ya sabéis que yo pienso que en criptos, pues una pérdida de un 20% es algo bastante normal. Igual que un beneficio, lo es bastante normal. Pero, cuando toca aceptar pérdidas, hay que aceptarlas y ponerse a pico y pala a seguir adelante. Dicho esto, digo esto, sigo diciendo que espero llegar aquí a la zona de 19.550. Si consolidamos por encima, tenemos una posibilidad de llegar a esta pequeña, esta little línea de tendencia. Si la rompiéramos, bueno, pues intentar ir a esta zona que teníamos nosotros ya marcada, en la que estuvimos aquí, haciendo lo nuestro, que tenemos ahí bastante volumen acumulado. Si no, inclusive si hiciéramos eso, podríamos llegar aquí y volver a caer, ¿vale? O sea, entonces, bueno, vamos a ver cómo nos comportamos. De momento, pues no está mal para ver, pero claro, los tipos de interés en Europa sí son interesantes y tal, pero no le afectan tanto al mercado. Era algo súper esperado, era algo que ya estaba más que descontado. Con lo cual, bueno, quizás es más interesante ese objetivo de, pues yo creo que estaremos para el año que viene a primeros en un 3% de interés en la zona euro. Creo que eso es bueno, eso es bueno en general, que eso creo que es algo que debían haber hecho hace bastante tiempo. No lo han hecho y ahora nos dan por saco a todos. Personalmente, pues como no trabajo con los bancos, a mí el tipo de interés me la pela y lo único que procuro es, bueno, pues aplicar eso que nos van diciendo a el momento económico en el que estamos y para el trading a largo plazo. Con lo cual, para el trading a largo plazo, prefiero acumular cortos y vender largos. ¿Vale? Vendo largos, acumulo cortos y cuanto más rebote, estoy deseando que pegue un buen rebote para comprar más arriba en cortos. Eso es lo que yo acumulo y con mucha paciencia. Es decir, si hay alguno que me dice, es que voy a hacer un 50X tú mismo. Yo prefiero hacer mis cortitos a 3X, 4X, 5X, da igual, no importa, ¿vale? Cada uno en los suyos, cada uno donde se encuentre cómodo, con más capital, con más tranquilidad, a más largo plazo y que vayan pam, 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 porque esto nos va a ir desgastando desde aquí hasta final de año bastante. Es una carrera muy larga, ¿vale? Por estos motivos, por este tiempo, veréis que en muchos vídeos anteriores, yo no es que ponga para ir a un holder, yo jodeo, evidentemente, pero a solo la gente que solamente hace, jol, nada, yo hago DCA y ya está. Los cojones, pero si yo con todos los que hablo es tantos cagados, todos cagados. Ay, Dios mío, lo que estoy perdiendo es tan desmotivados, es normal, es totalmente normal. No se está preparado para eso. Te digan lo que te digan. Hay mucho que va de valiente, que saca pecho, a llorar a la llorería, a que se jodea con cojones, todas estas cosas, que sí, venden mucho, están muy bien, pero que luego cuando llega la realidad, ¿vale? Pues la mayoría de la gente no está preparada para esto. ¿Por qué? Porque la mayoría de la gente lo que está metiendo es sus sueños, deseos y objetivos ahí, en ese capital. Y hay que tener mucha, muchísima paciencia para aguantar eso. Y a pesar de que no te haga falta, no, a mí no hace falta, ya, pero a pesar de eso, estás viendo como cada día vale menos. Y tu hígado se va resintiendo y de repente te sale una úlcera y luego tus nervios explotan y luego te pones de mal humor hasta con tu familia. De verdad, hay cosas que a veces que no valen la pena. Por eso, hold es una parte, trading es otra parte, futuros es otra parte y debes de encontrar tu mercado. Que tu mercado es el hold, ole, oye, oye, todos cojones. Que has entrado en un mal momento, ¿vale? Pero que eso no quiere decir que en un futuro no lo puedas remediar. Ahora, paciencia, tranquilidad, intentar mejorar la posición que tengas, ¿vale? Si eres holder. Y cuando lleguen momentos mejores, empezar a vender. Y lo que digo siempre, cuando el precio baja, mi confianza sube. Puedo ir metiendo más dinero. Cuando el precio sube, mi confianza baja. Con lo cual voy sacando beneficios. Siempre hay que sacar beneficios. Os digan lo que os digan. Por mucho que os digan, aquí se jodea con cojones. De verdad. No vale la pena. Hay cosas que no valen la pena. Tienes que estar muy bien preparado psicológicamente para eso. Si no lo estás, aunque creas que lo estés y que tienes muchos huevos y esas cosas. Yo creo que ya lo estáis viendo. Luego ya cada uno que se mira al espejo y se autodiga. ¡Oh, qué macho te soy! Pero bueno, en la realidad normalmente ya sabemos que es otra. Voy a ampliar esto. Que esto lo tengo aquí un poquito raro. Con el portátil se me ve un poquito extraño. Bueno, simplemente que tengáis paciencia. Que intentéis mejorar posiciones que tengáis en largo compradas. Y el que esté haciendo trading de futuro, os cuidado. Tiene poco a poco más que añadir. Es decir, de momento estamos en esta tesitura con el Bitcoin. Hablar del resto de altcoins es una auténtica tontería. Ethereum está haciendo bastante bien. Está intentando romper esta zona de resistencia que tiene. Que fue su soporte muy, muy importante. Si lo consigue romper, bueno, pues podríamos ver una carrerita en estos días además. Con un pequeño fomito. Y si llegase a los 2.000 pues estaría bastante bien. Si llega más arriba, pues cojonudo. El total market, pues bueno, hoy ha mejorado un poquito. Apoyando la subida de ayer. Y la dominancia de Bitcoin es rota. ¡Rota! ¿Vale? Eso es bueno. Es bastante bueno porque todavía nos da un poquito de aire. Y si llegamos a la zona de 36 ya sería la pera limonera. ¿Vale? Pero me interesa mucho verlo en semanal. Y ver cómo cierra esta semana y cómo abre la siguiente. No sea que aquí tengamos una falsa ruptura. Igual que hizo aquí. ¿Lo veis? Fue una falsa ruptura. Y luego burras. Fijaros la burrada que hizo aquí en semanal. ¿Vale? Entonces, esto es súper importante. Vamos a ver cómo termina la semana. Y si la semana que viene, ¡pum! Tenemos una verde que nos haga bastante papilla. Sobre todo al tema de altcoins. Por otra parte, tenemos el oro que no termina de salir. Yo personalmente estamos haciendo un doble suelo. Si no termina de cuajar, lo que me queda en una operación de futuro es lo cerraré con pérdidas y la toma por saco. Me da igual. Y tenemos los pares Bitcoin contra Ethereum. Bueno, de momento los cortos, lo que hacíamos ayer, ¿vale? Se ha venido a la medida del 50%. A ver si la pierde y si nos viene abajo. Eso estaría bastante bien. Pero a lo que iba, que son las altcoins contra el Bitcoin, puede empezar a haber movimientos interesantes. De luego, AMB ha hecho, fijaros, ha estado en torno al 200% de su vida. Ha metido un pepinazo importantísima. Y podemos ver un montón de pepinazos. Este, Polimaz, tres cuartas de lo mismo. Fijaros el pepinazo que ha metido. A Ergo, Wabi. O sea, si tenéis altcoins contra el Bitcoin, estaros mucho, muy atentos a los pepinazos que puedo meter. Y también altcoins que hayáis comprado contra el dólar, que puedan meter un buen pepinazo contra el Bitcoin. Luego tienes tú ese Bitcoin y después ya subirá el Bitcoin, ¿vale? Importante. Si tenéis cualquier altcoins que hayáis comprado contra el Bitcoin, mirad la fecha de compra, fijaros cuántos satoshis estaba cuando lo comprasteis, para, si pega un pepinazo contra el Bitcoin, venderlo contra el Bitcoin. Ponerle una venta contra el Bitcoin. Yo eso es como lo hago. Es mi forma de salir, ¿vale? Porque muchas veces contra el dólar perdemos, pero contra el Bitcoin podemos mejorar esa posición. Vendemos contra el Bitcoin y cuando el Bitcoin rebote ya he recuperado todo. Y además tengo más Bitcoin, que muchos de los objetivos son esos, tener más Bitcoin. Así que, bueno, poco más que añadir, la verdad, porque, o sea, querer hacer más análisis sobre análisis y sobre analizar es una, creo que es una auténtica chorrada. Así que, bueno, vamos a ver qué tal termina el día. Esta vela siguiente de 4 horas es muy importante. Muy bonita la vela, esta vela anterior, porque abraza esta, ¿vale? Y, bueno, pues estamos aquí escalando poquito a poquito. Bueno, entonces el mercado de 4 horas está bastante bien, pero a ver qué tal llegamos a los 19.550 aproximadamente. Si los pasamos y si somos capaces de consolidar por encima. Tener en cuenta que en 4 horas nuestro RSI todavía no lleva al 50%. Tenemos el Alerts, que todavía no se han puesto puntitos verdes. Ni hemos pasado ni siquiera a la línea roja. Llevamos bastante tiempo sin estar por encima de ella. Si veis la línea roja de puntos, que nos marca esos mercados en los que subimos, que hace estas montañitas que tenemos aquí. Y, bueno, y las montañas un poquito más grandes. Y, bueno, pues eso produce que vayamos subiendo. De momento lo que se ha convertido ha sido en valles rojos, ¿vale? Estos valles rojos. Y en ningún momento hemos conseguido que ninguna de esas puntitas haya pasado la parte verde. Este script, el Alerts, lo tenéis totalmente gratis, ¿vale? Lo tenéis totalmente gratis en los comentarios. Veréis que hay un comentario que pone link, o es un link de YouTube, pone script gratis o pone indicador gratis. No sé lo que pone exactamente. Podéis darle y lo podéis descargar e instalarlo. Así que, bueno, paciencia con esto. Fijaros cómo en una hora estamos por encima de 50. ¿Vale? Estamos aquí haciendo dientes de sierra. Y, bueno, pues más o menos eso nos está manteniendo, que los mínimos sean buenos. Pero nos hace falta empezar a romper máximos, ¿vale? Este máximo que tenemos aquí y empezar a intentar alcanzar la zona de 19.500. Si lo conseguimos, pues, bueno, iremos bastante mejor. Pero, por lo menos, esta banderita en una hora, esto estandarte casi más bien, se ha consolidado. Está bien y se ha consolidado por encima de 50. Aunque ya seamos que en cualquier momento puede hacer catatlón. Pero, bueno, no tiene, de momento, mala pinta. No tiene, por lo menos, para llegar a esa zona. Bueno, luego ya veremos si somos capaces de llegar a la zona de 20.000, que debería de ser la que atacamos. ¿Vale? Debería ser la que ataquemos realmente, la zona de 20.000. Pero, como esta zona de 19.500 ha sido el soporte, primero vamos a por eso. Vamos por partes, pasito a pasito, suave, suavecito, ya ver si lo conseguimos. Y, como digo, siempre invertir como chacotela, guardar un poquito de liguidez y que la paciencia os acompañe. Chao, chao. Chao, chao. Chao. Chao, 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 chao.